Ejikku, Kerobot4, Asimo, Mirro, Raz y quizá la más famosa, Nuka. Estos nombres que acaba usted de escuchar son los que identifican a una serie de robots que se han creado a manera de experimentación en varios países del mundo. ¿Y sabe cuál es el objetivo fundamental de esto? Acompañar y cuidar de las personas adultas mayores. Parece una narración de ciencia ficción, pero frente al gran crecimiento de la población envejecida en el mundo y de la gran demanda de cuidadores que esto implica, varias compañías se han puesto a crear soluciones para mantener incluso a personas con demencia bien atendidas gracias a un robot. Japón es el país que más trabaja en ello, sobre todo a partir de 2011, después del tsunami, donde tuvo que atender a miles y miles de personas afectadas. Allá nació Nuka, una foca suavecita que interactúa con quien la acaricia o con quien le habla. Se ha experimentado con niños autistas, con víctimas de estrés postraumático y con personas mayores, incluso si padecen algún tipo de demencia. Se habla de que esta foca puede servir para estimulación cognitiva, física, para interactuar en grupos y hasta como auxiliar en algunos casos de depresión. Ejikku, leyendo textualmente, es una aportación israelí que no busca la figura humanizada y que se hace auxiliar de una tablet. Te recuerda la hora de tomar medicamentos, te invita a hacer ejercicio, si estuviste varias horas sedentario, te puede conectar una llamada telefónica o ingresar a la galería de tus fotos favoritas. Alemania aportó el Care o Bot 4. Mirro, que puede llevar alimentos y bebidas y además entretener al usuario con juegos de memoria. Asimo sube y baja escaleras, lleva alimentos y fue diseñado para auxiliar a personas con movilidad limitada. Mirro es un perro robótico que puede dar aviso a algún familiar o al personal médico si el usuario, la usuaria, estuviera con alguna complicación de su salud. Está entrenado para ello. Otra faceta de la tecnología que se acerca a las personas adultas mayores. Esto sigue en fase experimental, pero con prácticas de campo. Y es que se descubrió después de algunas investigaciones que un gran porcentaje de las personas prefiere permanecer en sus propias casas antes de ir a vivir a un asilo o a la casa de algún familiar. Su autonomía e independencia podrían ser mantenidas en muchos casos si se llegara a contar con la ayuda de un robot. Algunas de estas máquinas requieren de casas inteligentes con cámaras y diferentes adaptaciones. Sin embargo, sabemos que hay muchas personas que a la antigüita preferimos el calor humano, la charla de otra persona. Pero, dadas las estimaciones, habrá quien necesite de un apoyo tecnológico. Por cierto, nada barato.